En este video te enseñaré cómo conseguir el baile secreto del evento Roblox Battles en el juego Robits. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Edu Gameplay. Y bueno chicos, como saben, ya está el evento de Roblox Battles. Y pues bueno chicos, hemos encontrado un baile que nos va a servir para poder encontrar una de las espadas de este fabuloso evento. Así que bueno chicos, ya que estás en el juego, lo que tienes que hacer es dirigirte a esta máquina que está aquí. Así es, tenemos que irnos de este lado en el lobby y pues bueno, le vas a dar Dance Shop. Y aquí vas a marcar justo como te digo. Tienes que apretar la flecha de tu teclado dos veces arriba, después dos veces abajo, izquierda, derecha, nuevamente izquierda, derecha, la tecla B y finalmente la tecla A. Si lo hiciste correctamente, te aparecerá este letrero. Así que bueno chicos, vamos a ver el baile. Este baile es como Dios. Así que bueno, vale, vale. ¿Para qué nos servirá? Vamos a investigarlo. Pero bueno chicos, ya tenemos la primera pista para poder conseguir alguna de las espadas de este evento de Roblox Battles. Así que bueno, como pueden ver, el baile es Good Like Roblox Battles Exclusive. Y aún nos falta averiguar para qué y dónde vamos a poder utilizar este baile. Pero bueno, ven a conseguirlo ya para que en cuanto sepamos qué es lo que se hace con este baile, pues ya lo tengas listo. Así que bueno chicos, hasta aquí mi video de hoy diciéndote cómo se consigue el baile Good Like Roblox Battles Exclusive. Para poder conseguir alguna espada del nuevo evento de Roblox Battles. Así que bueno chicos, si te gustó mi video y te sirvió, ya sabes, lo puedes apoyar con un buen like. Además no olvides suscribirte a mi canal, es totalmente gratis. Así que bueno chicos, un saludito a Shark que se unió aquí a jugar conmigo. Un saludito a Shark. Y pues bueno chicos, ahora sí, nos vemos hasta la próxima.